La Municipalidad de Los Olivos viene realizando una campaña de vacuna antirrábica para los sangraídos del hogar. Esta forma parte de su programa que busca crear conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas. Hablamos con la doctora Elizabeth, encargada de esta campaña, para que nos explique cuál es la finalidad del evento. Esta campaña antirrábica se ha dado en lo que es el tema de sensibilización. La mayoría de todos los vecinos sí ha estado acercándose, preguntando, la cual sí se está llevando a cabo lo que es programado un patrón de 20 o 50 animales que se están realizando. Bueno, este tema de campaña antirrábica es a nivel nacional, la cual estamos realizando a partir de hoy día, jueves y viernes, en lo que es la campaña antirrábica. Los vecinos del distrito se mostraron complacidos ante esta iniciativa por parte de la Municipalidad que busca mejorar la calidad de vida de sus mascotas. ¿Qué le parece esta iniciativa de la Municipalidad para apoyar a que nuestras mascotas no tengan o no sufran de algún tipo de enfermedad? Es muy buena medida. Yo creo que todos, si quieren a sus mascotas, deberían preocuparse, ¿no? Y yo pues ya me enteré y he venido para cumplir con esa medida. Yo felicito a la Municipalidad por estas campañas. Me parece que están haciendo muy bien porque es importante, ¿no?, esta vacuna, porque generalmente hay perros que están andando en la calle y es un peligro también para los transeúntes. ¿Usted cree que otros distritos pueden o deben copiar estas iniciativas? Claro, por supuesto. Yo he venido con sus dos cachorritos, ¿cómo se llaman? Nina y Bimba. Ah, este, escuché por ahí que letreros, he visto que dijo el 17 y 18, que se campaña gratuita para los perritos. Y entonces es bien mejor a mi hija y ahorita me dijeron que hay campaña y entonces por eso me vine. ¿Es la primera vacuna que va a tener su cachorra? Sí, primera. Bueno, porque así evitamos, ¿no?, de que la rabia se prolongue por acá, por el pueblo, porque nos enseña a ser responsables también con nuestras mascotas. Esta se seguirá realizando en los siguientes lugares, así que escuche bien y tome nota. ¿Y dónde se va a realizar otra de estas campañas? El día viernes se va a realizar el Parque de la Floresta, el Trébol, la cual ya está programada a partir de las 10 hasta la 1 de la tarde. La cual invito a todos que participen, no es solo a nivel de los olivos, es a nivel nacional, que puedan tener esa participación en esta campaña antirrábica. Así que ya lo sabe, si tiene una mascota en su hogar, esta campaña lo espera.